Parte de tu trabajo como emprendedor es el constante aprendizaje. Parte de tu trabajo como emprendedor es el constante desarrollo. Un emprendedor de éxito no se tiene que volver experto en todos los departamentos de su empresa, pero tiene que conocer lo básico de todos los departamentos. Ahora, vaya conmigo al libro de Eclesiastes capítulo 1. Ya te comenté que vamos a hablar acerca por un momento de la vida de Salomón. Y aquel que no conoce a Salomón, Salomón era el hijo de David, y Salomón logró alcanzar grandes cosas a nivel económico, a nivel de su sabiduría, a nivel de llevar la ciudad de Israel, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, el templo, construir el templo más grande, más hermoso que se había construido hasta en aquel momento, y llevar a la ciudad de Jerusalén a un momento de gloria, a un momento espectacular donde se recibe el reconocimiento mundial. Salomón llegó a ser tan importante en la historia que hasta el mismo Jesús, creo que en dos o tres ocasiones lo menciona, hace referencia a Él. Definitivamente su impacto trascendió su edad, su impacto trascendió su época, trascendió en la historia que definitivamente demostró haber podido ser dirigido por Dios de forma clara, precisa y manifestar unas grandes cosas, un grande éxito. La pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy, ¿cuál fue la clave primordial en la vida de Salomón? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, en el libro de Ecclesiastes, capítulo 1, dice la palabra del Señor en el verso 13, Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Mira esta expresión, por favor. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Creo que si has estudiado la palabra del Señor, en algún momento dado, te habían hablado de Salomón y definitivamente estoy seguro que se había recalcado el aspecto de su sabiduría. Así que comienza su vida, siendo muy joven, nos dice la palabra del Señor que lleva una ofrenda sustancial, una ofrenda espectacular delante de Dios. Y cuando Dios se le aparece en aquel momento tan divino y tan especial, ¿qué dice Salomón? Salomón le dice, Dios, yo lo que quiero es que tú me des sabiduría. Ahora, Dios le agradó aquello y le dijo, no tan solo te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar todo lo que no me pediste. Ahora, mira lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Cuando miramos la vida de Salomón, no podemos pensar que su sabiduría fue únicamente producto de una ofrenda y de un momento especial donde Dios le habla y le dice, te voy a dar sabiduría. No quiere decir que en ese momento, como arte de magia, Dios haya puesto todo el conocimiento, toda la sabiduría en Salomón. No funciona de esa manera. El hecho de que Dios se le haya aparecido, el hecho de que Dios haya recibido su ofrenda, el hecho de que Dios le haya dado esa petición y le haya agradado la contestación de Salomón, no nos indica que en ese momento, a esa edad, Salomón se convirtió en un sábelo todo, en un sabio por completo. Salomón tuvo que ir por el proceso de madurar, de crecer, de desarrollarse, de tener experiencias en la vida, donde poco a poco, en la conexión de Dios con él, con su corazón y el estudio, pudiera alcanzar la sabiduría necesaria. Ahí es donde yo quiero llevarte por un momento en el día de hoy, porque fíjate la expresión que se nos dice aquí en Eclesiastes, He aquí yo me he engrandecido y he crecido, dice el verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Él mismo ahí declara que esto se convierte en un poco de molestia, se convierte en un poco de carga, porque una persona que sabe mucho no tiene a veces mucha paciencia. Pero mira el punto que yo quiero que tú entiendas. Si observamos estos primeros versos de Eclesiastes, nos damos cuenta que la sabiduría fue producto, número uno, de la disposición del corazón, número dos, de las acciones constantes de inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Preguntar, hacer preguntas, tener interrogantes y buscar con sabiduría. Así que Salomón tenía tres cosas poderosas a su favor. Un corazón dispuesto a aprender, estaba dispuesto a inquirir, a preguntar y estaba dispuesto a buscar con sabiduría. Quería no tan solo obtener sabiduría, sino que tenía que saber dónde buscar, dónde llamar, dónde preguntar y qué maravilloso resultado tuvo Salomón en su vida, donde durante todo ese proceso fue creciendo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿De qué preguntaba Salomón? ¿De qué preguntaba Salomón? ¿De qué buscaba sabiduría Salomón? Salomón buscó sabiduría de todo lo que se hace debajo del cielo. Y ahí es donde yo quiero enfatizar un punto muy importante para ti, emprendedor. No tan solo hace falta la disposición del corazón. Hace falta inquirir, preguntar, buscar, que es la tercera parte, la acción. Tengo que buscar y tengo que buscar con sabiduría. No puedo estar buscando consejos de cualquier persona. No puedo estar buscando consejos de cualquier gente. No puedo estar buscando consejos de cualquier persona alrededor mío. No, no, no puedo. Tengo que entender que tengo que encontrar en el lugar correcto. Pero presta mucha atención. ¿Acerca de qué, pastor? Acerca de todo lo que se hace debajo del cielo. En otras palabras, la persona que prospera, que progresa, es una persona que es capaz de inquirir y buscar acerca de todo lo que pasa debajo del cielo. Primero, parte de tu trabajo como emprendedor es el constante aprendizaje. Parte de tu trabajo como emprendedor es el constante desarrollo. Un emprendedor de éxito no se tiene que volver experto en todos los departamentos de su empresa, pero tiene que conocer lo básico de todos los departamentos. Aquí es donde yo creo que mucha gente critica de forma incorrecta, por ejemplo, a la universidad. Estoy seguro que probablemente te has preguntado o tú has dicho, ¿para qué tomar todas estas clases cuando la realidad es que yo la mitad de esas cosas no las voy a usar? Número uno, eso piensa la gente, que no las va a usar. Número dos, muchas de estas clases que tomamos van dirigidas a darnos unas disciplinas estructurales, en nuestra mente, en nuestros hábitos para ayudarnos a establecer precisamente eso, unos sistemas y unas estructuras que nos permitan a nosotros realmente ser consistente. Pero número tres, cuando usted va a la universidad, fíjate que usted estudiando para ser contable, tiene que estudiar un poco de mercadeo, tiene que estudiar un poco de relaciones laborales, tiene que estudiar un poco de humanidades, tiene que estudiar un poco de filosofía, y usted dirá, pero si yo lo que quiero hacer es contable, si yo lo que quiero es mirar los números, si yo lo que quiero es enfocarme y ver los números y ser contable, eso es lo que yo deseo. ¿Para qué necesito saber de todas esas cosas? La realidad es que tu éxito va a depender de que seas capaz de aprender de todo lo que hay debajo del cielo. Salomón fue un hombre que fue sabio en muchísimas cosas. Salomón supo cómo juzgar entre una mujer que acusaba a la otra de haber matado a su hijo. Salomón supo a su corta edad hacer paz y ser diplomático con un montón de personas. Salomón fue capaz de llevar una contabilidad clara de todo lo que hacían dentro del santuario, del templo, de la ciudad. Salomón fue un hombre que fue capaz de tener grandes empleados y de poder mirarle y que el mundo mirara la excelencia de aquellos que le rodeaban. Salomón fue un hombre que fue sabio porque se encargó de buscar de todo lo que se hace debajo del cielo. Si tú quieres avanzar en tu vida económica, si tú quieres avanzar en tu vida financiera, no puedes detenerte por un solo aspecto en la vida, por un solo pedazo de lo que tú haces de conocimiento, sino que tienes que aprender que es necesario inquirir, es necesario buscar en todo lo que se hace debajo del cielo. Así que esa es la clave en el día de hoy. Corazón dispuesto, inquirir, buscar de todo lo que se hace debajo del cielo. A lo mejor hoy estás pasando un momento difícil empresarialmente hablando y es porque te falta conocer algo que todavía no has entendido que es necesario para ti. Lo has dejado pasar y quizás con un poquito de búsqueda en ese sentido te darás cuenta que avanzarás cada vez más. Padre, gracias en esta hora por estos tus hijos. Mira a todos aquellos que en el día de hoy reciben esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra te pido mi Señor que marques el corazón de todo el que está conectado en este momento. Que en el nombre que es sobre todo nombre puedan experimentar tu paz, tu libertad, tu bendición sobre sus vidas y en el nombre poderoso de Jesús puedan testificar de las grandezas de tu poder. Padre, gracias porque habrá avance, progreso e incremento en cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.